Y para hablar precisamente de este tema, de esta experiencia, mala experiencia de verdad que a nadie se le deseaba, querido auditorio, me da gusto saludar a la señora Marta Rita Cepeda Ábalos, víctima precisamente de secuestro y por supuesto también a su hijo, a Semi Verdía. Doña Marta, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Semi, muy buen día. Buen día, Pepe. Señora, platíquenos un poquito de esta mala experiencia que de verdad a nadie, a nadie se le desea. ¿Qué pasó cuando la secuestran? ¿Dónde estaba usted? Yo estaba en mi casa, alrededor de las cinco de la tarde, llegó una patrulla a vigilarse, yo estaba ahí y se fue. Y después regresó como a las diez de la noche, Germán, alias El Toro, él me levantó. ¿Personalmente? Personalmente, él con sus colaboradores que andan ahí con él, ellos me levantaron. ¿Qué le dijeron señora? Que los acompañara, que me preguntaban a Semi. ¿Le preguntaban por su hijo? Sí, pensaban que yo lo tenía ahí en mi casa, por eso llegaron a mi casa, porque le decían que yo tenía Semi allí, y con Semi no. Yo tenía muchísimo tiempo que no había hablado con él. ¿Qué hacía usted en esos momentos en su casa? Acabamos de limpiar una imagen, era un día sábado, la imagen Santana, porque yo tengo cargo. ¿Una virgen? Una virgen, que tengo ahí. Hicimos la limpia con todos mis compañeros y ellos ya terminamos, se fueron a su casa, yo me quedé sola en mi casa. Y ahí eso fue lo que sucedió. ¿Se la llevan? ¿Y a dónde se la llevaron? ¿Supo a dónde la llevaron? Pues, hasta ahí no puedo dar más yo información porque no quiero... Este... ¿Por el tema de las investigaciones? ¿O qué? ¿Señora? ¿La maltrataron? ¿Qué le decían? Me preguntaban de Semi. Preguntaban por su hijo, ¿querían a su hijo? Querían a mi hijo. Sí, lamentablemente después ya, yo ya no puedo decir más, después de 15 días, cuando yo regresé con mis seres queridos, no puedo decir quién, por seguridad de mi hijo, por seguridad de la persona que yo llegué. Lamentablemente yo me di cuenta que mi casa me la destruyeron, ¿dónde estaba mi virgen? Me dejaron como estoy, en la calle, ¿por qué? Yo no sé por qué, no me tuvieron lástima ni porque tenía mi imagen ahí. Yo no le tengo miedo a nadie porque a nadie le hago nada. Gracias a mis compañeros, que un compañero se llevó mi imagen a su casa. Y después me acabaron con todo. Yo trabajaba en un pequeño restaurante, un pequeño abarrote y con todo, me acabaron con todo, todo se llevaron, todo me robaron. Todo, todo me robaron. Alia del Toro junto con las autoridades. ¿Cómo creen que yo me sentí cuando yo supe que no tenía nada, que estaba en la vil calle? Todo, todo me acabaron. Pero le doy gracias a la gente que rogó por mí, que pidió por mí, porque miles de personas rogaban que yo apareciera. Porque yo soy una persona trabajadora y me dedico a mi trabajo. No andarle haciendo maldades a la gente, no le robo a nadie, a nadie. Al contrario, les hago favores a la gente porque, lo digo porque maestros, que son maestros, que tienen su quincena. Llegaban, señora, no traíamos dinero. Si hay una comida con gusto, maestro se la fío. A mucha gente le hacía favores. Por eso yo sé que mucha gente siente el retiro mío, la ausencia mía. La extraña y extraña el restaurante. Le extraña el restaurante, ¿por qué? Ahorita mucha gente está sufriendo que no hay dónde comer en Hostula. Porque si no, otra gente, no, otra parte no encontraban, en mi casa sí encontraban qué comer. Porque es lo más necesario la comida. La bebida no, la cerveza no, la comida sí es lo más importante. A veces yo ya cerraba, llegaba gente, señora, véndanos de cenar. Yo me levantaba con todo gusto y les vendía de cenar. Porque eso sí es muy importante, la comida. No toda la gente, no todos podemos crear un negocio, porque ese negocio cuesta, genera trabajo. Y mucha gente no queremos trabajar, queremos traer dinero en el bolsillo, pero quitándole al prójimo lo que tiene. Así vivemos mucha gente. Así viven muchos. Muchos, porque yo no. Así viven muchos. Y de eso viven, traen dinero, ¿por qué? Porque le quitan al prójimo lo que tienen. No le tienen lástima. Esto se llama envidia. Envidia es lo que nos tienen a nosotros. Porque trabaja uno. Pero yo le doy gracias a mucha gente que rogó por mí. Semi, ¿cómo te sientes luego de escuchar? Porque de verdad, querido Victorio, a mí se me hace un nudo en la garganta, nada más el ver y escuchar el testimonio de doña Marta Rita. ¿Cómo te sientes tú, Semi, después de lo, pues valga que desaparecida, estaba desaparecida tu madre y ahora ya la ves con vida? Pues primero quiero darle también gracias a mi Dios y a mi madre santísima, pues, porque nos hicieron el milagro de que volvamos a estar en familia. Sí, me duele lo que nos está pasando, me duele que las autoridades se hagan tarugas. Tienen todos los elementos que necesitan para poder capturar a cualquier delincuente, principalmente a los de la costa. Pero ya lo dije en varias ocasiones, y hoy es la última vez que se los voy a decir. No voy a dar tiempos, no voy a decir los tiempos, solo si no actúa el gobierno en cuestiones de días o meses, que digan que vino a presentar legalmente las cosas, después no lo quieran juzgar por algo que ellos no pueden hacer. Yo ya estoy harto, me duele lo que es su casa de mi mamá, la mía. También destruyeron tu casa. También destruyeron mi casa. Que con mucho esfuerzo la construí. Todo el que me conoce en el municipio sabe a lo que yo me dedico, a lo que me dediqué desde niño. Y eso, dijera mi mamá, a ella la extrañan. A mí ella quisiera verme a la gente allá. Pero algún día voy a ir. No digo que no, algún día voy a ir. Porque mi gente está sufriendo. Pero la tarea de dar esa seguridad es del gobierno. En su momento el gobernador Silvano Orioles Conejo, a mí me lo dijo personalmente. Que ellos iban a encargar del tema de seguridad, porque a nosotros no nos correspondía. Desde que soltamos el tema de seguridad en la región del municipio de Aquila. Como autodefensas. Como autodefensas. Que salió el alcalde anterior. Se vinieron de vuelta los cobros de cota. Los secuestros. Asesinatos a diestra y siniestra. Llevamos más de 25 personas asesinadas con este nuevo alcalde. Me pregunto. ¿Cuántos más tienen que morir? ¿Cuántos más tienen que secuestrar? ¿A cuánta gente más le tienen que pedir dinero o cota? Porque hay gente que le están pidiendo cota, pero no lo puede decir por temor. Prefieren pagar la cota y seguir viviendo en la región. Hoy a mí me duele eso. Porque nosotros logramos acabar con eso. Y es triste y lamentable que un gobierno esté haciendo caso omiso. Yo ya vine y presenté lo que tenía que presentar. Hice lo que tenía que hacer. Y primeramente Dios, sigo creyendo que va a haber justicia. Yo ya le quiero pedir personalmente al gobernador y al presidente de la república. Que ya deje los pleitos callejeros. No andan en campaña ahorita. El presidente de la república se comprometió con los miles y miles de mexicanos que nos iba a dar seguridad. Yo no veo seguridad en ningún lugar del país. Solo en una comunidad que mis respetos, que la admiro mucho, que se llama Cherán. Es una comunidad blindada porque es comunidad y municipio a la vez. Ahí no está pasando lo que está pasando alrededor del país. Quedrán que así hagamos todos los municipios, aunque no sean comunidades indígenas, independientes, para podernos cuidar de los delincuentes porque el gobierno no puede. Porque el pueblo sí puede y lo tenemos demostrado. Hoy, yo quiero decirle a las autoridades que no fue del día 8 que mi mamá la querían sacar de la comunidad, del municipio. Un mes antes hubo una asamblea general donde el toro obligó a las autoridades a que dijeran que corrieran a mi mamá de la comunidad. La pasaron a votación, en esa votación solo tres personas dijeron que mi mamá se fuera. Un ex jefe de... ¿Tres de cuántas personas? Tres de más 500 personas que había en el auditorio comunal. Uno es un ex jefe de tenencia, Arnoldo. Otro, un maestro. Otro, uno de la mina de la Providencia. Son tres personas que dijeron nada más. Entonces... ¿Tres de 500 personas? Tres de 500 personas. Solo las únicas. Y la de más se quedó absolutamente callada. ¿Qué significa eso? Que no están de acuerdo, pero no pueden levantar la voz las autoridades. Triste y lamentable que se estén prestando para esto. Pero, les digo a la gente buena de mi comunidad y del municipio, que no se preocupen. Que cuando yo fui como autodefensa, fui con la autoridad de la mano. Con la autoridad federal. Y vamos a seguir trabajando para llegar a un acuerdo con la autoridad federal. Si el Estado no puede hacer su trabajo. A ver si nosotros buscamos la manera de ir con la autoridad federal y ir a esa región. Porque las autoridades federales no les están dando la información correcta, Pepe. ¿Tú crees que el gobierno de Michoacán está inmiscuido o de aliado con el crimen organizado en Michoacán? Bueno, algunos colaboradores, quiero pensar que sí. Porque, te voy a poner un ejemplo cortito, que el amigo, es un amigo que es mi amigo y lo estimo. Es el delegado regional de Cualcomán. Se llama Agustín. Él lo tiene, él lo tiene el gobernador, para que le dé la información de lo que está pasando en la región. Me pregunto, ¿estará ciego? ¿Estará sordo? ¿Que no oye las balaceras que se están dando en los municipios? ¿Que no ve cómo están secuestrando gente? ¿Que no ve cómo están desterrando gente? Él, él personalmente tiene que traerle el mensaje al gobernador, porque lo tiene como encargado en la región. Otro, el presidente de la república tiene uno en Michoacán. Él tiene uno a nivel Michoacán. Y el que está en Michoacán tiene uno en cada región igualmente. ¿Qué están haciendo ellos entonces? ¿No será que se están prestando? Yo quiero pensar que se están prestando. Porque, ¿cómo es posible que la policía... Me queda la duda. Me queda la duda a mí porque la policía de Michoacán se cruza con los delincuentes. En las mismas calles se están con ellos juntos. La Guardia Nacional se cruza con ellos. El teto, después de esa asamblea general, a los 15 días, hacen que hubiera gente armada en la comunidad, que fue en un punto de la Baidilla, rumbo en el cerro de Mancira. El toro mueve a las autoridades y esto. Iván y mi mamá, ese día estaba haciendo una limpia también. 15 días antes de lo que le hicieron después. Entonces, van y la detienen ahí que no se puede mover. En su restaurante estuvo ahí. Ella estaba haciendo limpia con sus compañeros. En esa ocasión. Pero tienen la autoridad. Las policías. Las policías. El jefe de tenencia, que no es su papel el jefe de tenencia eso. Son los policías los que tienen que ir a ver eso. Pero como el jefe de tenencia lo manda al toro, lo obligó, tenía que ir a la autoridad. Qué bueno que fue la autoridad. Porque tarde que temprano me va a venir a rendir cuentas ante la justicia esa autoridad. Porque es algo que no hay ninguna autoridad que esté por encima de cualquier cosa. Y menos... Entonces, están involucradas autoridades en el secuestro. Autoridades, jefes de tenencia, comisariado de bienes comunales, tanto en el secuestro y en el destrozo de nuestras propiedades. Vamos a presentar las denuncias formalmente sobre nuestras propiedades. Yo ya la presenté. Mi mamá falta esa parte de la propiedad y otras cosas. Pero está en proceso. Está en proceso. Todo eso se va a hacer. Yo les quiero decir y dar un mensaje a la gente buena del municipio, que no se preocupen. Pronto vamos a andar allá. Y que dejen a los delincuentes que se topen con el gobierno a veces que van a topar. Que la gente buena se abra. Que no pase lo que pasó hoy en Tierra Caliente. Que allá... Vamos a ir nosotros. Nosotros conocemos a los delincuentes. Yo voy a ir, si Dios me permite, algún día vamos a ir con el gobierno de la mano. Y yo sí los conozco a todos. A mí no me van a mentir. Porque el día que mi mamá la tuvieron, 15 días antes del 8, la tuvieron. Y en ese operativo también participó Teto. Eso es lo que más me duele, que somos familia y nos conocemos que somos. Pero no me preocupa porque también Teto es un delincuente más. Es su historial de él. Si tú estudias, si el gobierno estudia mi vida, como ha sido mi vida yo, ¿y cómo ha sido la de Teto? Yo vengo de campo, vengo de una familia numerosa, donde a veces no había para comer, Pepe. Y ellos ya están acostumbrados a robarle al prójimo lo que tiene. Y yo eso no estoy de acuerdo. Que los presidentes municipales le estén pagando cota a ellos. Y de eso hay pruebas. Eso es muy lamentable. Y los presidentes a ver hasta cuándo van a hablar. Y si no, que se fijen bien que el presidente de la república, aunque muchos le digan loco, le digan esto, los está vigilando. Y también quiero, el otro día, Pepe, escuché por allí, ya que estamos en esto, vi que le hiciste una llamada a Paco Huacú y me mencionó. El día que guste Paco Huacú, invítenos, venemos para yo decirle sus verdades en su cara. Para que no diga que no conoce al toro, que no se ha juntado con el toro. Yo le voy a decir en dónde, cómo y cuándo y qué día y a qué horas se ha juntado con el delincuente del toro en la región. Sí tiene relación. Sí tiene relación directa con el toro, que no lo niegue, ¿por qué? Y también tengo las pruebas de en una reunión que, después de que yo llevé a Juan Bernardo, cuando fuimos al toro, no dejaba entrar el presidente municipal al ayuntamiento, los compañeros nos organizamos y los sacamos de la cabecera municipal, fue el secretario, en aquel tiempo secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo, fue Aquila, y después de esa, el toro mandó con Paco Huacú, y tengo una foto donde manda el excandidato del PT a las autoridades, a un abogado lacra. ¿Ex candidato del PT quién? Ebenécer Verdier Ruiz, excandidato del PT, ex secretario municipal del ayuntamiento. ¿Ex candidato a la presidencia municipal por Aquila? Ex candidato a la presidencia municipal por Aquila, que era el candidato del toro. Entonces, como perdieron, él lo trae como remasca moviendo ahí a la comunidad. Entonces, ellos, todos yo los he visto reunidos. Y tengo una foto por ahí, donde los que vinieron a negociar con Paco Huacú, con Juan Bernardo, el presidente municipal, la síndica municipal, el comisariado de Pómaro, y no alcanzo a distinguir las otras personalidades. A ver, Semi, aquí entrevisté a un habitante también allá, indígena de la región de Aquila, al profesor Antíoco Calvillo, y él señalaba al diputado, el diputado federal Paco Huacúz, de que cuando va a la región, es escoltado por gente armada del toro. ¿Tú crees? O sea, ¿esto será positivo? ¿Esto será cierto? ¿En sí, primero? Yo digo que sí es positivo, porque si él se junta con él, el toro no va solo. Y si se juntan de un... y si se trasladan de un lugar a otro y van juntos, pues van juntos. ¿Tú crees que este grupo criminal está financiando al diputado federal? Pues, no me consta, porque tiene ratito que... Yo creo que va... Si hay relación. Hay relación. Eso sí es... Eso sí es... Eso digo, tuvieron reuniones tanto con los alcaldes, es que a él como que quiso agarrar motín de la costa, porque la costa era ejemplo a nivel internacional en temas de seguridad. Y ahorita es el peor, pero ¿por qué era ejemplo? Porque en esos tiempos estaba su servidor. Te voy a decir cuando conocí a Paco Huacuz, que yo no lo conocía, yo no sabía ni quién era Paco Huacuz. Hace dos años, precisamente va a completar, mañana va a completar dos años, que yo lo conocí en la playa de la Ticla. Llegó con Jesús Medina Mora, alias El Piquitos, ya papaloteándolo de candidato. ¿Alias El Piquitos es criminal? Él es un servidor de Paco Huacuz en la región. Es el que yo le intervení unas llamadas y unos mensajes por ahí que se enlazó con el toro, donde menciona a Reginaldo, que van con Reginaldo a la Cámara de Diputados y todo eso. O sea, les traemos una investigación también a ellos. Los partidos políticos, Pepe, siempre, los más partidos más mediocres de la política, siempre se han arropado de los delincuentes para poder crecer, porque económicamente no tienen. Hoy, ya que estamos en eso, vi el mensaje del presidente de la República, donde lo están apretando también feo los empresarios y todo eso. Eso a mí no me gusta, no me duele. O sea, el presidente de una u otra manera está haciendo algo bien. Nos está fallando en seguridad, ahí sí nos está fallando. Pero en otras cuestiones, para mí van bien. Pero yo me preocupo más por seguridad. Yo le invitaría, él vi que anunció que lo de su partido, porque le voy a decir su partido, ahorita él dice que él es ya gobierno, que va a aportar el 50% de prerrogativas para la epidemia. Hay que estar, bueno. La epidemia. La epidemia. Yo digo, ¿cuán, por qué no todos los partidos, que ahorita tienen el poder para hacer una ley en el Congreso Federal? Y en la Cámara de Senadores, para que no llegue ningún peso a los partidos políticos. Porque de allí viene el destrozo de las comunidades indígenas, Pepe. El destrozo que hay en las comunidades indígenas y en los municipios, todo depende de los partidos políticos. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos destruyen? Con nuestro propio recurso, Pepe. Eso me duele que con nuestro propio impuesto nos estén destruyendo. Que hagan una ley para que no le llegue un peso a los partidos políticos, porque ese dinero debería llegar a obra social, principalmente ahorita, a salud, al campo, a los que trabajamos en el campo, Pepe. Tenemos familia, digo tenemos porque también tengo familia, que estamos pensando cómo comer para la próxima semana que viene. Esta epidemia nos está pegando fuerte, fuerte, fuerte. Sólo los políticos no sufren. Señora, ¿exige justicia? Yo sí. ¿Qué le pide a las autoridades? Que se pongan en su papel, que se pongan a trabajar, que se fijen, porque acá les cuentan pura mentira. Que investiguen bien cómo están las cosas. A mí que me investiguen, de qué familia soy, a qué me dedico. Sí. Que ya, como dijo mi hijo, que yo pienso que no están ciegos, que no están sordos, que ya no se crean de chismes de la calle. Que se pongan a hacer su trabajo. Y que pongan, que el gobierno se gane su trabajo haciendo su labor. No nomás por cruzarse en las carreteras, que agarren los delincuentes, los vil delincuentes, que hacen pasar por seguridad. No, no es seguridad, es inseguridad. Y que no le anden quitando al prójimo lo poquito que tiene. ¿Cómo se siente? Vimos, obviamente, hemos visto y ya lo dijo, pero ¿cómo se siente ahora que no tiene su restaurancito, que no tiene su casa, su techo donde vivir? Yo me siento triste, pero lo más triste que me da, que no me dejaron terminar mi cargo. Pero no pierdo la esperanza. Mi cargo, si Dios quiere, lo voy a ir a entregar. Y les digo... El cargo con la Virgen. Con mi Virgen. Y les mando un mensaje a mis compañeros, el que me vea, que no se preocupen, que la fiesta la vamos a hacer primeramente, Dios y la Madre Cristina de Guadalupe, y mi Virgen Santanita. Y les doy gracias a mi compañero, que ahí la tiene en su casa. Porque la casa donde yo la tenía, la destruyeron como que no valiera nada. Sin lástima, ni a mí, como que no hubiera nada ahí. Pero eso se lo dejo en manos de Dios, nuestro Señor, la Madre Cristina de Guadalupe, y mi Santanita. Lo dejo en manos de ellos. Que los que hicieron eso, van a pagar allá con Dios. En esta vida todo se paga lo que hacemos. Señora, ¿algo más que agregar? Pues nomás darle las gracias a todo mundo que rogó por mí para que yo apareciera. Es todo lo que puedo decir. Que les doy las mil gracias. Les agradezco muchísimo. Porque miles de personas estaban pidiendo por que yo apareciera. Se me ha ido. ¿Algo más que agregar? Pues primero, agradecerte a ti, Pepe, por tu espacio, por permitirnos, porque, y, pues también se me van las palabras. Solo decirle a las autoridades que sigo creyendo en ellos. Pero va a llegar el momento que no voy a creer en ninguno. Y la gente va a creer en los verdaderos. Luchadores sociales que hemos querido la paz para nuestras regiones. Y, hoy estamos en una semana de que nuestro Padre Jesús deberíamos estar en casa. Yo por las circunstancias ando apurado en los temas porque me están pidiendo esto, me piden, no tengo que moverme. Yo no quisiera salir de mi casa. Yo invito a aquellos compañeros que no tienen nada que salir, Pepe, por lo que está aconteciendo de la epidemia, por favor, quedarnos en casa porque nuestra familia, la salud, es primero. Yo es lo único que puedo decirle y muchas gracias a todos los que oraron y rogaron por lo que sucedió con mi mamá. Se los agradezco de corazón y solo Dios puede darles su pago porque yo no sé con qué pagarles. Solamente con muchas gracias. Pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación, hablarnos y darnos su testimonio. De verdad, créame, querido Vitorio, me hace un nudo en la garganta el escuchar a personas víctimas del crimen organizado quienes pues han sido luego despojadas, quienes luego los han obligado a abandonar sus lugares de origen por intereses como son el trasiego de las drogas por el mar en este caso particular y también las minas porque quieren es el objetivo principal quieren el control en ese sentido y también el propio diputado el propio diputado Paco Oacuz lo confirmó esos son los intereses principales de los criminales en aquella región pero bueno lamentable de verdad y nuestra solidaridad y todo el apoyo y respaldo para todas aquellas aquellas víctimas personas víctimas de cualquier abuso llámesele de autoridad o del propio del propio crimen organizado esta es su su casa aquí tienen su espacio aquí le damos voz y no callemos querido Vitorio no callemos denunciemos de verdad nuestra solidaridad y apoyo para todos para todas las familias y en este caso particular por supuesto para la señora Marta Rita Cepeda y por supuesto de igual manera para CMI para CMI